hola qué tal amigas cómo están bienvenidas a este su canal arte y pintura mi nombre es sonia ramírez como siempre para mí un verdadero placer estar nuevamente con ustedes amigas hoy vamos a abordar una amiguita me solicitó abordar unas palomitas voy a abordar unas palomas y una este como fuente sí y es una pila como ustedes le llamen es lo que vamos a abordar de una manera bien sencilla voy a usar hilos de hilaza o no sé cómo le llamen ustedes voy a usar de estos hilos en colores azules y blancos ok voy a comenzar y voy a comenzar con mi palomita aquí ya había empezado pero es lo mismo que vamos a hacer voy a trabajar con mi puntada para atrás con un hilo si ustedes quieren trabajar con dos hilos también se vale sí también lo pueden hacer trabajar con dos hilitos ok y voy a comenzar con todo el contorno de mi paloma sí todo todo el contorno lo voy a trabajar con mi hilo azul la parte de adentro también todas las rayitas que tengan pintadas mis palomitas las vamos a hacer abordar todo con puntada para atrás miren así vamos a abordar vamos a hacer todas todas las rayas de nuestra palomita vamos a hacer con el color azul porque ese va a ser el sombreadito aunque las voy a pintar de blanco perdón las voy a abordar de blanco con hilo blanco estoy usando mi hilo en doble hebra en doble hebra y doble pasada así y 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 Voy a terminar de rellenar todas las líneas de mi palomita y regreso con ustedes para nuestra siguiente puntada. Vamos a hacer todas las rayas de nuestra palomita. Ahora las vamos a hacer con el color azul porque ese va a ser el sombreadito, aunque las voy a pintar de blanco, perdón, las voy a bordar de blanco, con hilo blanco. Estoy usando mi hilo en doble hebra. En doble hebra y doble pasada. Así. 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 Voy a terminar de rellenar todas las líneas de mi palomita y regreso con ustedes para nuestra siguiente puntada. Gracias. 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 de ponerle el color azul a mi paloma sí y hoy vamos a poner los colores blancos digo los colores blancos porque son si se dan cuenta son dos tonos primero voy a poner el blanco mate sí sin brillo y después voy a poner el blanco muy brilloso ok vamos a comenzar vamos a comenzar poniendo nuestro hilo blanco con nuestra puntada de relleno o si bien ustedes quieren con una puntada para atrás pues también se vale cualquiera de esas dos puntadas ustedes pueden poner para rellenar la palomita voy a poner este blanco que no se va a distinguir mucho porque se ve casi del color de la manta es como un blanco crudo ok y voy a rellenar con mi puntada de relleno ya saben que hago puntadas chicas y grandes para nuestro este para nuestra puntada de relleno así vamos a ir rellenando toda toda nuestra palomita si se dan cuenta no queda brilloso abajo va quedando pues como color mate una vez que esté bien rellenado esté toda mi paloma por ejemplo ésta no se distingue mucho miren ya está rellenada con el color mate y queda así como sombredita así voy a rellenar voy a rellenar de esta forma vamos a rellenar toda nuestra palomita y una vez que esté rellena vamos a poner de la misma manera nuestro hilo más brilloso que es el blanco que está miren que tiene aquí la palomita y así nos van a quedar nuestras palomas termino de rellenar esta palomita y voy a empezar a poner mi hilo brillosito y 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 Gracias. Y termino mis palomitas y en este momento ya voy a poner en mi paloma, esta no la he terminado de bordar, pero voy a poner mi hilo blanco más brilloso, ¿sí? Miren, este es el blanco que puse abajo que voy a terminar y este es con el que voy a darle el brillo a la palomita. Y ahora como miren como queda aquí, la parte de esta, ¿ya vieron? Así me va a quedar la otra. Ok, vamos a continuar. No se preocupen, es la misma puntadita, ¿sí? La que estamos, la que vamos a usar. Voy a poner mi hilo aquí y con esa misma puntada voy a terminar mis palomitas. Así de una manera bien sencilla y les van a quedar muy bonitas, ¿sí? Con la sombrita. Ustedes quieren hacer las partes de encima para el sombreadito de la paloma. La pueden hacer con cualquier hilo de cualquier color, gris, azul, color cremita, amarillo, el color que ustedes decidan. Ok. Pueden hacer sus palomitas. Y bien, amigas, pues así vamos a ir rellenando con nuestro color mate toda, toda la palomita, toda. Una vez que terminamos, ponemos nuestro color blanco brilloso. Y pues eso es todo, amigas. Espero que sí les sirva este tip que les estoy pasando para hacer sus palomitas a una amiga que me lo solicitó. Espero les guste y si les gusta, pues, haganla, amigas. Se ven muy bonitas. Una vez ya terminadas, se ven muy bonitas. Ya saben los colores que estoy usando. Son los colores blancos y el fondo que le queramos dar a... De sombreadito. Bueno, pues ya depende mucho de nosotros. Esta es una manera sencilla de bordar nuestras palomas, ¿sí? Es la más sencillita. Vamos a hacer otras palomas de otra forma para que ustedes tengan la opción de hacerlas de diferentes formas. Espero que, pues, les guste. Les invito a que se suscriban a este su canal y nos vemos en nuestro próximo video. No sin antes darles los tonos otra vez para que ustedes vean nuestros hilos, ¿sí? Miren los dos colores. Un mate y un brilloso. Estos son nuestros hilos, nuestras hilazas. Lo podemos hacer también con estambre o con cualquier otro hilo que ustedes tengan en casa. No necesitamos exactamente que sean estos colores. Nada más es un tip para que ustedes lo hagan. Y me despido de ustedes, no sin antes decirles, pues, suscríbanse a mi canal, amigas. Y nos vemos en nuestro próximo video para hacer nuestra fuente o nuestra piletita o nuestro, como ustedes le llamen, ¿sí? Miren, ahí está. Nos vemos, amigas, en nuestro próximo video. Hasta la próxima. Bye.